Bueno, me llamo Matías, Matías Giardini, soy el hijo mayor de Alicia y Daniel. Tengo 24 años, estudio en la universidad, nací acá en Padua, en el partido Merlo. Bueno, me crié toda mi vida en el partido Merlo, en las casas de mis abuelos en Pontevedra y bueno, en la casa de mis otros abuelos en Padua. La verdad que, bueno, estuvimos con mi padre hace mucho tiempo, bueno, recorriendo, digamos, todo el partido Merlo, viviendo en varios lugares, pero de cada lugar sacamos cosas nuevas y todo. Bueno, contame un poco eso, a ver, me gusta que vos me nombrás, que hacés mención a las casas de tus abuelos y a qué les inculcaban tus papás en función de eso, me da la sensación que son bastante familiares, ¿no? Sí, 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 mis abuelos de por sí, bueno, era ir los fines de semana, bueno, hacer las cenas familiares, mis abuelas, bueno, como siempre, como era yo el más grande, malcriárgueme, digamos. Pero de por sí era, no inculcaban siempre, tanto mis dos abuelas, siempre lo que nos inculcaban era que estudiemos, digamos, que aprendamos de todo, que no desaprovechemos nada, porque el estudio es algo muy bueno, digamos, que nos sirve para el día de mañana. Y tanto mi papá y como mi mamá siempre también lo inculcaron eso. Y bueno, de por sí, eso. Contame un poco de tu escuela primaria y secundaria. Bueno, en mi escuela primaria, de por sí, estuve en varios lugares, estuve en la 29 de Padua, estuve en la 9 de Padua, después en la Belgrano, y bueno, terminé la secundaria, o empecé la secundaria y la terminé en la técnica de Ode Merlo, en el otro lado de Merlo, en la industrial. Y bueno, de por sí era un cambio bastante amplio, porque era estar las 24 horas adentro de la técnica, pero la verdad que es una sensación única, porque, o sea, te enseñan muchas cosas. Y es algo que yo quería estudiar. Ay, perdón, te hice, perdóname. Ahora después de eso lo retomamos. Contame un poco eso. ¿Qué te llevás vos? ¿Qué te llevaste de la escuela secundaria? ¿Por qué decidiste ir a la técnica? Bueno, yo de por sí quise ir a la técnica, porque, bueno, mi papá estudió, es técnico mecánico, estudió, y bueno, a mí siempre de chiquito me llamaba la atención, o sea, yo veía que me hice con mis abuelos, o él solo se ponía a arreglar, o hacía trabajos también en el área de electromecánica, y como que me llamaba la atención ya de chiquito. Veía como, lo veía él, que era un bocho, y como que directamente verlo así, entonces decía, bueno, yo me quiero dedicar a esto, quiero ser igual a él. Y bueno, me dediqué ahí, y lo que me llevé de la técnica es que no me arrepiento de haberlo hecho, porque, digamos que, bueno, primero sin contar la cantidad de personas que conoces, porque es como tu segunda casa, me di cuenta que al recibirme, bueno, tuve la satisfacción de saber lo mismo que mi viejo sabía cuando yo era chico, digamos, pero fue una satisfacción inmensa, digamos. ¿Parte de tus amigos ahora son de ahí de la técnica, tu grupo de amigos? Sí, 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 muy grande, es más, mi mejor amigo lo conocí con la técnica, hasta ahora seguimos, estamos estudiando ahora en la universidad juntos, y en la misma carrera encima, pero sí, la mayoría de mis amigos los conocimos ahí. Contame un poco de eso, porque nosotros siempre los atacamos a ustedes por el tema del estudio, de la universidad, y son jóvenes, y deben tener un montón de amigos, más allá de todo lo que es el estudio o el trabajo, los momentos de diversión, hablame un poco de eso, de tus amigos, o qué hacen los fines de semana. Bueno, de por sí, los fines de semana lo que hacemos es, primero, juntarnos entre todos, o los chicos se copan, capaz, si quieren hacer algo, yo la mayoría de los fines de semana, bueno, tengo una banda de rock, y tocamos casi todos los fines de semana, y los chicos, bueno, siempre se copan porque se genera un ambiente lindo, digamos, tratamos de juntarnos entre todos, escuchar un poco de música, después conjuntarse como en unas pizzas, hablar de la vida, ya que en la semana la mayoría, como ya somos grandes, nos dedicamos a estudiar o a trabajar, no podemos vernos, nos aprovechamos para el fin de semana, jugar a la pelota, tranqui, digamos. Contame de la banda, ¿cuándo surge la idea de armar la banda? ¿Qué parte ocupás vos en la banda? ¿Cómo se llama? Bueno, la banda se llama Cuatro Haces Rock. Fue medio raro cómo se generó la banda, porque digamos que a mí siempre me gustó tocar la guitarra, porque mis abuelos, los dos, tocan la guitarra, son de tocar folclore, y bueno, yo lo viví de chiquito, entonces a mí siempre me gustó, mi abuelo materno me regaló una guitarra criolla, mi primera guitarra criolla, y me empezó a tocar. Y digamos que cuando empezó la facultad, como que la misma facultad te abre la cabeza, y o sea, te empezó a ver, ves las cosas de diferentes maneras, y entonces como que, digamos que empezaron a surgir letras, bueno, yo cumplo el papel de vocalista y guitarrista, y digamos que a medida que vas creando las letras, es como que vos expresás lo que querés decir, no solo de la vida cotidiana, o sea, de un montón de cosas. Tenemos un tema, por ejemplo, que se llama independencia intelectual, que se trata de aquellas personas que eligen el camino, no de trabajar, sino de esforzarte o sacrificarse unos años, y estudiar para el día de mañana ser independiente, digamos. Y bueno, la banda se formó con chicos de mi barrio, que bueno, nos conocíamos, yo soy el mayor, ellos recién están terminando algunos de la secundaria, otros están por empezar la facultad, digo. Y bueno, como que fue muy loco porque un día nos juntamos con el guitarrista, dijimos vamos a formar, estuvimos hablando, conocimos a otras personas, que era el baterista y el bajista, y bueno, un día dijimos vamos a juntarnos y decidimos hacerlo, digamos. ¿Y cuándo usás? ¿Cuándo escribís? Y mirá, escribir, escribo cuando me surgen las ideas, digamos. Hay veces que, por ejemplo, me siento en el colectivo, y mismo al pasar, qué sé yo, por Pagua o por Merlo, se surgen ideas, ves situaciones en las cuales vos mismo vas replanteando y dices, dices, yo la veo de esta manera, y como es la mejor manera de mi forma de ser, o de mi forma de ver, la mejor manera es expresarla con música. Es la, digamos, como que es un lenguaje universal, y es en que toda la gente lo entiende, digamos. Qué bueno, buenísimo, me encanta. Y, o sea, que, bueno, se puede decir que heredaste la música de tus abuelos o de tu abuelo, especialmente. Exactamente. Y de mis padres, obvio, digamos, porque mis padres me inculcaron todo. Los gustos musicales que tengo ahora me lo inculcaron ellos, así que... Era de chiquito estar escuchando de Soda Stereo a Virus, todo Rock Nacional, Charly García, pero infinitas bandas. ¿Te acompañan ellos en esto de...? Sí, ellos, la verdad que no tengo con qué quejarme, ellos me acompañan siempre, siempre apoyándome, buscan siempre, por ejemplo, hay veces que estás componiendo un tema o algo y decís, pero no me sale, no me sale, y te encerrás, y te encerrás, y siempre están ellos para decirte, cálmate, ya te vas a salir, o ellos mismos tiran ideas. O sea, yo hay veces que digo, bueno, en cualquier momento me van a sacar el puesto de ellos, pero no, la verdad que en todas las presentaciones también, siempre, por más que tengamos, hubo muchas presentaciones que estuvimos tocando en Capital, no teníamos transporte, para no perderla llevamos todos los instrumentos y todos los aparatos caminando y viajando, y siempre ellos estaban, por más que sean pesados, ellos siempre estaban, y la verdad que eso no me quejo, y la verdad que estoy agradecido de haber tenido los padres que tengo. Buenísimo. ¿Y qué más? ¿Qué más se gastan? ¿Qué otras pasiones tenés aparte de la música? Bueno, otras pasiones que tengo, de por sí, otras pasiones que tengo, bueno, es el estudio, a mí me encanta estudiar, me encanta aprender, siempre me gustó leer, más por el hecho de que leyendo como que, digamos, aprendemos nuevas cosas, vemos otras cosas, o sea, la imaginación se nos abre más, y aparte a mí lo que me encanta, que siempre, es charlar, charlar me encanta, y yo creo que, o sea, leyendo y cosas, tenés más temas para charlar con gente de diferentes lugares y edades, digamos, y la verdad que es impresionante, es, o sea, me puedo llegar a leer un libro de Mar hasta, qué sé yo, una revista, y ya eso mismo como que te ayuda a hablar con muchas personas, y aparte a mí eso me encanta, otra cosa que me encanta es estar rodeado de personas, hablar, conocer personas, es algo bueno porque conocés la misma, la cultura de la otra persona, y ellos también te conocen a vos, y como que ahí te vas dando cuenta lo que vos sos capaz y lo que otras personas son capaces. ¿Estudiaste alguna vez algún idioma? Sí, 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 he estudiado inglés, bueno, que es básico, pero he estudiado también algo de francés en la universidad, y me falta, bueno, me falta para hablar, pero digamos que... Además sos joven, tenés un montón de tiempo. Sí, 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 sí. ¿Y deporte? ¿Te gustan algún idioma? Deporte, sí, de chiquito era, digamos, el hijo inquieto, era. De chiquito, bueno, he jugado de la pelota, o sea, del fútbol, al básquet. Mis abuelos, por ejemplo, de familia paterna, fueron de... Mis abuelos, el abuelo de mi papá, era socio fundador de Deportivo Merlo, y bueno, como que digamos, y el hermano era socio fundador de Deportivo Merlo, el hermano de mis abuelos, socio fundador de Deportivo Merlo. Entonces digamos que de chiquito era la disputa, o jugás acá, o jugás acá. Siempre me tiré más por Merlo, porque, o sea, es mi ciudad, digamos. Pero, bueno, las pelotas sí me encantó, he jugado también en Libertad, en el Midland, al básquet. Jugué mucho tiempo también, porque me gustaba. Estuve mucho tiempo también acá, jugando a la pelota y al básquet también, en la escuela Marcelo Gallardo, cuando estaba acá en Merlo. Sí, mucho tiempo, pero sí me encantó. Después, bueno, me encantaron mucho los deportes extremos. Digamos que era andar en las BMX, digamos, las bicis chiquitas, andé mucho tiempo, mucho tiempo, y andaba por todos lados. Es más, cuando vi que acá en el municipio habían abierto el skatepark, la verdad que me pareció impresionante, porque, por ejemplo, es estar andando en las plazas, y hay veces que a la gente le molesta que vos estés andando, y lo tenés que respetar, pero tener un lugar propio en el cual uno se puede expresar es genial. Es muy bueno. Vale, bueno. Bueno, Mati, ¿cortamos? Ya vamos. Bueno, arranquemos ahora un poco con esto. Estás, calculo que ya terminando la técnica, empezás a averiguar o a ver qué vas a seguir, o ya lo tenías pensado, arranquemos desde ahí para meternos en la universidad. Listo. Bueno, al terminar la técnica, ya en el último año, en la técnica los mismos profesores nos incitan a qué quieren seguir estudiando, qué quieren hacer, y bueno, digamos que... empezamos a averiguar justo con este, con mi mejor amigo, Fernando. Empezamos a averiguar y nos decidimos anotar en... Bueno, la única que había en ese entonces era la UTN. Bueno, fuimos a la UTN. El problema era que la carrera que nosotros queríamos seguir, que era informática, se daba en capital. Bueno, cuando nos fuimos a anotar, debido a las notas, porque yo, bueno, en el último año, en ese entonces yo veía que las becas o todas esas cosas se daban con las mejores notas. Entonces, bueno, ese último año me esforcé más que los otros, mucho más, y saqué buenas notas. Cuando llegamos a la UTN para anotarnos, me salió el curso previo para dar, o sea, era un curso de ingreso previo al curso de ingreso. Y bueno, lo decidí dar, lo tenía que dar junto, conjunto con el último año de la técnica. Tuve que reacomodar todo, los talleres todos a la mañana, a la tarde salir, o sea, salgo a mediodía, ir a capital a la UTN y a la noche volver a la 6 a la técnica. La verdad que ese año fue muy agitado, pero no me arrepiento, fue genial. Bueno, estuve un tiempo en la UTN, no he ingresado, estuve un tiempo, y el viaje la verdad que me mataba. Digamos que era mucho viaje, porque los primeros años eran en Lugano, y era llegar a Liniér, de Liniér Tomato a otro colectivo, ir hasta allá. Y bueno, como que te mataba, te mataba, y yo venía escuchando que se iba a abrir acá en Padua, se iba a abrir la 1. Bueno, entonces yo un día bajando del tren, agarré, fui y agarré un folleto. Y me puse a ver, y vi que tenían justo la carrera que a mí me gustaba, y encima más orientada la informática era. Entonces yo dije, vi el plan, todo eso, digo, bueno, me conviene acá, o sea, el viaje hasta allá era, me lo agarraba, acá lo tenía acá, hasta me iba caminando alguna vez en bicicleta. Y bueno, la verdad que, bueno, decidí pasarme, y algunos me decían, pero fíjate, capaz que el tema de una facultad tiene más prestigio que la otra. Y yo mismo me di, o sea, con el paso del tiempo me di cuenta que el prestigio de la facultad ayuda, pero lo que ayuda es el saber de uno mismo. Si uno va a la facultad o a cualquier lado y no aprende, por más que tenga prestigio el título o algo, no vas a saber hacer las tareas que tenga que realizar. Y bueno, justo cuando abrió la facultad, bueno, yo decidí, le mostré justo a mi papá, fui, y le dije, mirá, justo mi hermana también estaba terminando el último año en la técnica, porque ella también estaba estudiando en la técnica. Y bueno, le digo, mirá, Anto, acá hay química, acá hay informática. Bueno, mi mamá siempre quiso, debido a que nos crió a nosotros, tuvo que dejar los estudios. Dije a mi mamá, mirá, acá hay administración, es lo que te gusta a vos. Yo le dije, todos estos años estuviste ayudando a nosotros, sacrificándote vos para ayudarnos a nosotros. Creo que es el momento en el cual vos disfrutes y nosotros te ayudemos, dijimos. Y bueno, ella decidió también anotarse. Y bueno, y justo a mi papá también le dije, ¿por qué vos no te venís conmigo a informática? Le digo, y el día de mañana hacemos lo que siempre quisimos, una empresa justo, un microemprendimiento junto. Y bueno, le copó la idea y fuimos a probar. Y la verdad que desde ese momento no desaprovechamos ni nada. Y la verdad que estoy orgulloso, porque estudiar con mis padres es genial. Bueno, a mi papá lo tengo como compañero y hay veces que... Es muy chistoso porque los profesores no creen que somos hermanos. Y hay veces que dicen, no sé si te estaré matando a vos, pero estoy dando beneficio a tu papá. Pero bueno, digamos que es bastante bueno. Bueno, aparte, hay algunos, siempre lo ven y dicen, lo ven raro. Pero a la vez yo no lo veo raro, porque yo siempre con mis papás, digamos, tuvimos una relación más de... O sea, a pesar de que yo tengo el concepto de padre, siempre nos vimos más como amigos. Amigos o hermanos. Y digamos como que es bastante bueno tener esa relación. Y vos arrancaste en el 2010. Sí, 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 sí. Contame eso. ¿Arrancaste? Sí, bueno. ¿Cómo se fueron dando? O sea, hacerme mención. Sí. Estás en cuarto año. Sí. Y cómo te fueron yendo en el transcurso de los años. Bueno, ahora estoy en cuarto año. Digamos que en principio somos... Yo entré en la tanda, o sea, primera. Digamos que al principio se daba el ingreso en la sede Jujuy. Era una sede chica, o sea, nosotros lo veíamos y... Pero la verdad que al ser chica era bastante bueno, porque digamos que no tenías que ir de una aula a otro extremo del lugar para ir a cursar otra materia. Y bueno, la verdad que el curso de ingreso fue genial, porque estuvimos conociendo primero a personas que pensaban lo mismo que nosotros. O sea, habían de todas las edades. Al principio eran gente de mi edad, hasta gente que tenía, qué sé yo, 40, 45 años, 50. Mucha gente de diversa edad y la verdad que era genial, porque lo empezabas a conocer, te empezabas a integrar. Los profesores también te ayudaban en una banda. Bueno, después de dar el curso de ingreso, se abrieron las sedes de Centenario y, bueno, de Belgrano. Bueno, digamos que el primer año, el primer cuatrimestre lo tuvimos en la sede de Centenario, ahí al lado de la iglesia de Pado. Y era genial, o sea, vos entrabas y pensabas que estabas en Harvard debido a la forma en que tiene la iglesia y el lugar que tiene. Vos decías, con los chicos jodíamos siempre, decíamos, che, mirá, acá estamos en la university. Pero, no, fue genial al pasar los años, veías las materias que tenías. No me arrepentía primero de haberme pasado, porque al ver el nivel que tenían, me sorprendía. Y ahí mismo yo le venía diciendo a la gente, esa que me decía, por ejemplo, no te pases, es nueva. Le mostraba las cosas que daban. Y ellos mismos después, en el año posterior, se anotaron en el curso de ingreso para ingresar. Y, bueno, al pasar los años estuvimos viendo, la universidad creció, digamos que la parte informática se fue para el lado de Córdoba, o sea, en Merlo. La administración quedó ahí, digamos, en Centenario. Ahí fue cuando la familia, digamos, se separó. Entre comillas, mi madre se quedó ahí en administración, en Centenario. Mi hermana estuvo un tiempo ahí en Belgrano, después se fue para Córdoba con nosotros, porque Química también está allá. Y, bueno, informática con mi papá estuvimos allá en Córdoba. El laboratorio también, bueno, lo tuvimos ahí. Las clases de laboratorio eran geniales porque eran juntarnos, capaz que los profesores nos ponían individualmente y se reían algunos profesores porque algunas veces pensaban que, dicen, estos chicos se machetean o algo por el estilo. Pero no era así, era como, o sea, hablo de mi papá y yo, digamos. No era así, era como que estudiábamos lo mismo, casi, en casa, y pensamos de la misma manera, resolvíamos las cosas de la misma manera. Entonces, digamos que decían, o se copia o no, no. Y hasta una vez, yo me acuerdo que nos llevaban a separar de un extremo a otro y seguía pasando lo mismo. Entonces, ahí se daban cuenta, no, no pasó nada. Exactamente, exactamente. Después, bueno, la facultad empezó creciendo. A mí me encantó siempre el tema de ayudar a los alumnos. Y digamos, bueno, que con un grupo de chicos empezamos a hacer lo que es el, los primeros inicios del centro de estudiantes. Y que ahora, bueno, está formado, se votó y todo eso, y bueno, quedamos. Y a medida que pasa el tiempo, vamos ayudando, ayudando también, hablando con los mismos decanos, para, en conjunto, tratar de ayudarnos. Porque yo creo que esa es la solución para llegar a, que todos salgamos beneficiar. El hecho de que, hablar con los decanos, ver, por ejemplo, muchas veces hay chicos que están trabajando. Entonces, ¿qué pasa? El curso capaz que es a la mañana. Entonces, se habla, se trata de decir, habla con el decano, mira, hay un grupo de chicos que no puede cursar a la mañana y se atrasan ellos. Y siempre hay buena respuesta de parte de ellos. Y digamos que llegamos todos a un mismo lugar y beneficiados todos. Eso, y eso es bastante bueno. Así que ahora vos formás parte del centro estudiante. Sí, 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 sí. ¿Y vos y tu papá también? Exactamente, mi papá. Sí, mi papá también. Digamos que somos, estamos en la parte informática, ya que, como la facultad tiene varias carreras, decidimos sectorizarlos, somos guayos, centro estudiante, para tratar los problemas más puntuales. ¿Entendemos? Buenísimo. Sí, exactamente. O sea, que ustedes, vos, se podría decir que, o sea, que desde que nació la UNO, naciste vos en la carrera y vas creciendo con la universidad. Exactamente, exactamente. Lo bueno que tiene es que, al ser el primero, tiene cosas buenas y tiene cosas malas. Lo malo es que, bueno, a medida que va creciendo la universidad, va teniendo cambios. Y esos cambios siempre le afectan a los primeros que ingresan. Lo bueno es que esos cambios te ayudan el día de mañana a ser mejor, aunque no lo crean. Porque, por ejemplo, hemos tenido cambios de planes o de materias, en el cual estuvimos esforzando más para llegar a un mismo, o sea, para no trazarnos la carrera. Y eso, la verdad, que nos ayudó, porque al hacer eso, lo que hace es que vos te esfuerces y veas hasta dónde llegás, hasta dónde querés llegar. Y la verdad que si uno quiere la carrera, llegás, pero sin ningún problema. Eso está en uno. Es decir, ya directamente si de una parte ya venimos y decimos no me va a salir, es obvio que no va a salir. Pero si uno quiere lo que está haciendo, va a llegar sin ningún problema. Eso es lo bueno. ¿Y cuál es tu proyecto a futuro? Porque ya te queda un año para terminar. Y, bueno, un poco para que me cuentes qué estás proyectando. Bueno, mi proyecto a futuro es, bueno, como digamos, la música, a mí sí me encantó. A mí me encantaría vivir de la música. Mejor no vivir de la música, vivir con la música, digamos. Me encantaría. Pero, como digamos que es un camino bastante difícil o con muchos obstáculos, para llegar a eso siempre necesitamos otro proyecto tener. Y el otro proyecto es el tema de la informática, el tema del estudio en la facultad. Mi proyecto es recibirme y el día de mañana, o dar clases, que a mí me encanta dar clases, porque yo creo que esa es la mejor manera de hacer algo y ayudar al otro. Porque digamos que la facultad, al abrirse la facultad, eso es lo que genera, que en el mismo ciudadano se culturice y crezca, digamos. Y yo creo que siendo profesor, es más, ahora soy profesor de vez en cuando, soy profesor particular de informática y he estado en los planes fines, dando para que termine la secundaria, en la parte de informática. Y la verdad que, bueno, a mí siempre me encantó ser profesor. Pero también me gustaría trabajar en alguna empresa o algo por el estilo. Digamos que es un proyecto que va de la mano del otro, porque yo tampoco quiero dejar lo otro, digamos. Pero a mí lo que me encantaría, bueno, es formar eso. Y el día de mañana también, el proyecto en clave de informática es formar una empresa con mi papá. Trabajar con mi papá sería genial, porque una, los dos nos entendemos. Trabajamos muy bien en equipo y como que es otra forma. O sea, algunos dicen, trabajar en familia es complicado, que esto... Y bueno, yo para mí no es complicado, porque, digamos, en un trabajo con un compañero ya empiezan... Hay veces que empiezan las disputas. En cambio, con familia como que hay enojos, pero ya los minutos se pasan, digamos. Y lo bueno que está es que al trabajar, bueno, con él, nos entendemos. Estamos con las 24 horas del día y no es necesario, por ejemplo, tener una oficina y... Che, se me ocurrió una idea. O sea, pues, tío, no, lo tenés ahí al lado, es más, capaz lo voy a despertar, che, se me ocurrió una idea. Me va a matar, pero bueno. Digamos que sería genial, porque... Una, porque es el sueño que tuvo siempre mi viejo. Y la verdad que yo estaría orgulloso ayudarlo a cumplir su sueño. Y otra, porque sería genial trabajar con él. Y con Anto, ¿cómo te llevas? Contame cómo te llevas con Anto. Ah, ¿con Anto? Y digamos que nos llevamos dos años de edad y eso mismo te dice la relación que podemos llegar a tener. Tenemos... Algunos nos dicen son mellizos, son gemelos. Una, por los apegados que estamos y digamos porque nos parecemos, porque ya no hay tanta margen de edad. A pesar de que nos digan algunos, vos sos... A mí me dicen, vos sos reparecida a tu mamá. O tenés algo de tu papá. Y a mi hermana le dicen, vos sos reparecida a tu papá. Pero sin embargo, cuando nos ven juntos dicen, ustedes son mellizos. Pero bueno, en fin. La relación que tengo con mi hermana es espectacular. O sea, nos llevamos muy poco, compartimos amigos, salimos juntos. Es más, cuando ella había empezado a salir, cuando era chica, prefería que salga conmigo a que salga sola. ¿Por qué? Porque digamos, algunos dicen, ah, recuida. No, lo que pasa es que yo quería directamente hay algunas veces que yo salía solo y digamos que a mí me encantaría haber salido con alguien. Digamos, con un tío, primo, pero como eran, tenían tíos grandes o estaban con novias o novios, como que digamos, no podían salir a la matinee conmigo. y bueno, mi hermana salía conmigo. Hemos compartido amigos, mi hermana ha tenido amigas que fueron amigas mías o amigos. Yo he tenido amigos y amigas que fueron amigas de ella. La verdad que es genial y aparte, ahora con el tema de la facultad es como que digamos, estamos constantemente, hay materias que capaz que ella no la cursó todavía o la está cursando y yo ya la cursé. Entonces como que directamente nos ayudamos mutuamente, a pesar de que bueno, como cualquier hermano siempre nos peleamos o tenemos disputas, pero digamos como que son cosas de hermano, tranqui, pero no, sí, digamos que a la loca la quiero. Bueno, digamos que si ninguno de los cuatro me miente ni me vende humo ni nada, son casi la familia perfecta. Sí, no sé si la familia perfecta, pero... No, porque por el hecho de que o sea, a ver, tus viejos estudian con usted, les llevan bien entre ustedes, tienen muy fuerte... No es fácil que un chico de 25 años hoy en día, viste, estudie, trabaje, tenga proyectos a futuro, viste, o sea, a ver, no es común, sí, es común y no es común, hay de todo, de todo. Sí, hay de todo. Pero como que lo mejor y el mejor ejemplo sería tuyo, digamos, realmente tener un hijo de tu edad y con los proyectos que tenés vos y con el pasado y el futuro que se te viene, sería como genial. Contame entonces un poco desde ese lugar, cómo te ves vos hoy parado en la vida y qué mensaje podrías dejar. Y bueno, hoy en la vida, o sea, lo que me veo es, digamos, como se diría, estoy dando los primeros pasos, digamos, en mis proyectos. Yo lo, lo que yo vi y me enseñaron siempre es que es mejor directamente intentar y seguir intentando a que, por ejemplo, el día de mañana darse por vencido y después de unos años arrepentirse porque uno tiene, ve que tiene el talento y sin embargo lo deja por diversos obstáculos. Pero, bueno, digamos que la plata es un problema siempre, digamos, pero no tiene que afectarnos a uno. Por eso es que, bueno, estoy trabajando, estoy estudiando, porque directamente quiero que, creo, digo, que la mejor solución a todo es el esfuerzo de uno y el día de mañana va a tener sus frustros, digamos. El día de mañana yo lo que espero es directamente, no sé si llegar a, me encantaría llegar a destino, digamos, y a obtener lo que yo quiero, pero, si no lo obtengo, espero tener por lo menos la satisfacción de haberlo intentado hasta el último momento. Así que, yo para mí lo que le diría a cualquier, siempre le digo, lo mejor es siempre seguir intentando todo, seguirlo intentando y no tirarse para atrás, o sea, la plata siempre va a ser un problema, pero no lo tiene que afectar. Capaz, qué sé yo, en mi caso, capaz que no pasa, pero en algunos casos también pasa que, capaz que la familia es un problema en el cual le dicen, tenés que trabajar, pero no tenés que estudiar, o tenés que estudiar y no tenés que trabajar. Yo creo que directamente, no es que es un problema, sino directamente que uno le tiene que llegar a demostrar que las dos cosas se puede, o que uno en realidad quiere hacer eso porque se siente bien. Pero en fin, redoneando todo, yo para mí, hay que intentarlo. O si en el día de mañana van a pasar unos años y vas a estar parado y te vas a decir, lo pude intentar, pero lo dejé. Y es preferible decir, yo lo intenté, llegué, no se pudo, pero por lo menos lo intenté. Bien, buenísimo, impecable. Muy bien.